saber tu edad. Me parece que estamos más o menos iguales. Para usar el baño uno tiene que agacharse completamente. Quiero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Por aquí Elaine, cubana en Corea, saludándole un día más. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero estén bien. Y aquí lo prometido es deuda. Por acá tengo las preguntas para hacer las respuestas. Voy a disculparme primeramente porque me he atrasado con esto, pero bueno, aquí estoy presente para contestar sus preguntas. Voy empezando pues como mi nombre lo dice, soy cubana y estamos viviendo en Corea con la primera pregunta que viene de Yari Pin y dice así. Hola, ¿por qué llegaron a Sur Corea? Creo que fue la primera pregunta que te hice en el canal. Así es, Yari. Un besito para ti, que siempre estás ahí apoyándome. Bueno, pues te voy a contar que llegamos aquí a Corea por el trabajo de mi esposo. Entonces, cada tiempo nos van cambiando y en este tiempo nos tocó Corea. Así que por eso llegamos a Corea. Ahora, voy a rectificar algo que también me preguntaron, no me recuerdo el nombre de la persona que me preguntó, perdí el nombre, pero ella me pregunta que si yo soy de La Habana. No, no soy de La Habana, soy de Oriente, soy de Palma Soriano. Y la otra cosa que me preguntaron era, bueno, eso, que de dónde soy, de Palma Soriano. Y una pregunta, algo, me dijeron, yo veo que tú hablas inglés y he vivido en Estados Unidos. Sí, correcto. Yo salí de Cuba cuando tenía 15 años y he vivido en Estados Unidos por muchos tiempos. Entonces, después que me casé, mi esposo, por mediación de su trabajo, hemos estado viajando. La próxima pregunta viene Jocelyn ya. Jocelyn me pregunta, lo más raro que te ha pasado en Corea. Bueno, Jocelyn, lo más raro que me ha pasado en Corea han sido o fue un baño, un baño público, a donde fui. Y fue, si más no recuerdo, fue el primer templo que visité. Así es, el primer templo que visité. Y fuimos al baño. Y el baño es un baño, o sea, completamente hacia el piso. Para usar el baño, uno tiene que agacharse completamente. Y eso me causó admiración, me llamó la atención mucho. Y después, cuando salgo del baño para lavarnos las manos, resulta que el jabón está sujeto como a una manito. Este, como decir, esta es la manito, este es el jabón. Entonces, aquí está sujeto el jabón y ahí uno, ahí viene todo el mundo y se enjabona las manos. Y ya, así. Entonces, esas fueron dos cosas que me llamó, me fue bien curioso y me llamó mucho la atención. Y se me hizo raro porque nunca había visto un baño así, así al piso. Y tampoco la parte del jabón, este, sujeto para uno enjabonarse las manos. Bueno, esas fueron las dos cosas que se me hizo raro. Así que, Josie, un besito para ti. Y gracias también, muchas gracias por compartir siempre mis videos, por apoyarme en Cubana en Corea. La próxima pregunta viene de Lina Marcela 944. Hola Marcela, un besito para ti y otro para Mateo, para tu lindo Mateo. Gracias siempre por ese apoyo tuyo. La pregunta de Marcela dice, ¿conoces Italia? Te enviamos un fuerte abrazo, otro para ti Marcela. Sí Marcela, conocemos Italia, conozco Italia. He estado en, estuve en Roma, estuve en Vicenza y estuve en Venecia. Y estuve en una playa, también estuvimos en una playa, nos pasamos unos días en una playa, pero no recuerdo bien cuál es el nombre. Si me recuerdo, te lo voy a poner por ahí luego. Ok, así que sí, sí conocemos Italia. La próxima pregunta viene de Mari Loli. Loli, un besito para ti. Gracias siempre por tu apoyo. Y la pregunta de Loli es, hola, hola linda, ¿cómo conociste a tu esposo? Bueno Loli, mira, esto es una historia muy larga. Nosotros vivíamos en estados diferentes, como le dije hace un momento. Yo viví en Estados Unidos de los 15 años. Entonces, yo viví en New Jersey, mi esposo en norte de Carolina. Mi esposo no es cubano, creo que lo he dicho anteriormente en algún video. Entonces, nos conocimos por teléfono y por mediación del trabajo. Así que fue, nos conocimos por teléfono, ahí conversábamos. Y al pasar de los meses, creo que al cabo de los ocho o nueve meses, él viajó a New Jersey y ahí nos conocimos. Y ahí empezó todo y hoy estamos aquí después de 24 años. Así que respuesta a tu pregunta, Loli. La próxima pregunta viene de Joanne Sorto. Y donde me pregunta, ¿qué te llevó a Sur Corea? Un besito para ti, Joanne Sorto. Bueno, pues, lo mismo que había explicado anteriormente. Vinimos aquí por el trabajo de mi esposo. Y nada, pues aquí estamos. Estamos un año allá aquí. Tenemos un año. Y pues no sé hasta qué tiempo vamos a estar aquí, pero estamos aquí en Corea del Sur. Y compartiendo con ustedes todos estos paisajes lindísimos de Corea. Y donde quiera que vamos, estamos ahí pendientes para que ustedes compartan con nosotros y nosotros con ustedes. Bueno, la próxima pregunta viene de Norberto Gutiérrez. Más bien que una pregunta nos dice besos, familia. Besos para ti también, Norberto. Ve muchos besitos desde aquí, desde Corea del Sur. La próxima pregunta viene de Jeannie Blober. Y me dice, ¿qué es tan especial tu nombre? Bueno, mi nombre es Elaine o mi nombre cubana en Corea. O sea, es el nombre que me puse o el nombre que me pusieron. Elaine me lo puso mi papá. Y si más tengo entendido, creo que el nombre Elaine es francés. Pero Elaine lo escribo, cuando me hice ciudadana americana, le puse una S al final. Elaine. Porque en realidad es Elaine. Pero yo lo cambié y le puse una S al final y me puse Elaine. Y si es cubana en Corea, lo que estaba curiosa, bueno, pues yo me siento bien cubana. Por eso decidí poner cubana en Corea. Pero fíjense que al principio de mis videos, yo no me ponía cubana en Corea. Yo me ponía Elaine y mi apellido. Entonces el esposo de mi hija me dijo, yo creo que tú te debes de poner cubana en Corea. Y él se puso a mirar y dice, no hay ninguna cubana en Corea. Entonces de ahí salió cubana en Corea. O sea, sé que mi yerno fue quien me dio el empujón para que usara cubana en Corea. Ok, la próxima pregunta viene de Rosa Delgado, 81, y me dice, quiero saber tu edad. Rosa, creo que mi edad te la voy a dejar en suspenso, pero me parece que estamos más o menos iguales. Te mando un besito y te quiero. La otra pregunta viene de Three Little Monkeys o Tres Pequeños Monos. Y dice, ¿cuál plato ha sido el más rico? Bueno, me encanta el kimchi, que es de repollo curtido y curtido y le echan picante y también añejado. O sea, un repollo añejado con curtido y mucho picante. Bueno, les quiero decir también algo del kimchi. El kimchi no solo lo hacen aquí de repollo, sino que también lo hacen de pepino. Así que si usted va a un restaurante coreano, un restaurante asiático, y le gusta el picante y le gusta el pepino, le gusta el repollo, prueben el kimchi si lo tienen. Ahí, y ahí me dirán si les gusta. Entonces, aparte de eso, me gusta también otro plato que se llama Bibimbap. Bibimbap, creo que lo digo correctamente. Este, muy rico también de vegetales con carne y arroz. Hacen una mezcla de todo junto. Lo hacen frío, también lo hacen caliente. A mí me gusta el caliente. Le ponen un huevo frito arriba. No como huevo frito. Pero bueno, eso se lo doy a mi esposo. Cuando me ponen el huevo frito, se lo doy a mi esposo. Pero es bien rico. Este, me gusta el Bibimbap. Y lo otro, por supuesto, es el Korean BBQ. O sea, esas carnes que, que ya he hecho video, que vamos a los restaurantes coreanos y uno mismo, ellos nos las traen preparadas y uno mismo se las cocina. Muy delicioso. Me gusta mucho el BBQ. Pero de verdad que me gusta bastante es el kimchi. Yo me almuerzo y me cena con kimchi sin problema. Bueno, la próxima pregunta, este, ¿cuál ha sido tu ciudad favorita? Me pregunta también la misma persona, los tres little monkeys. ¿Cuál ha sido mi ciudad favorita? Mira, este, con la situación del virus, no, no conocemos mucho, muchas ciudades. Pero vamos evitando y cuidándonos mucho, además. Entonces, la ciudad que más me ha gustado ahora mismo, hemos conocido Seúl, hemos conocido Busan, hemos conocido Incheon, Osan y otras más que no me recuerdo. Pero la que más me ha gustado ha sido Busan. Busan es una ciudad espectacular. No es la capital de Corea. La capital de Corea es Seúl. Pero sin embargo, me parece que está lindísima. Busan es súper lindo. De hecho, hicimos un video en Busan donde tengo un video del templo que dice que es el templo más grande y más hermoso de Corea del Sur. Así que, si usted no ha visto ese video, búsquelo para que ustedes vean qué belleza es este templo. Así que, little tree monkeys, la respuesta es, y de la ciudad que más me ha gustado es Busan. Preciosa. Tengo otra pregunta también que me preguntaron. ¿Cómo son las escuelas aquí en Corea? Las escuelas aquí son muy disciplinadas. Usan uniformes, como en otros países que también se usan. Y nada, bien, creo que son normales como en otros lugares las escuelas. Creo que he contestado todas las preguntas que tengo por el momento. Muy agradecido con todas ustedes o todos ustedes en general por el apoyo, por siempre estar visitándome en mi canal. Bueno, también le doy las gracias, este, muy agradecida a Leida Cárdenas, que ella siempre me está apoyando ahí desde Colombia. Un besito para ti desde Corea del Sur, a Leida, este, y ya tú me habías preguntado que por qué no hacía preguntas y respuestas. Bueno, pues aquí estamos. Y muchas gracias siempre por tu apoyo. También, este, a Idania, una cubana en Eslovenia. Y como siempre, muy agradecida. Y le doy muchas gracias a Julia Love Rusia, que siempre está ahí apoyando. Bueno, después de haber contestado todas sus preguntas y sus inquietudes hasta el momento, Quisiera felicitar, como cada sábado, feliz cumpleaños para aquellas personas cumpleañeras. Y en este día de hoy, estoy felicitando a mi hermano, Fernando. Un beso para ti desde Corea hasta La Habana. Te quiero, hermano. Dios te bendiga. Y a todas ustedes, a todas, a todas, 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 un beso, un abrazo. Si les gustó este video, les pido que me den su like o dedito hacia arriba. Que me dejen sus comentarios, por supuesto, si les ha gustado. Suscríbanse aún no lo han hecho y activen la campanita. Y bueno, será entonces hasta un próximo video. Un besito para todos. Se les quiere y chao, bye.